Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal Me estoy terminando de, bueno no, estoy empezando a maquillarme Y tampoco me voy a maquillar mucho, lo prometo Me voy a echar un poquito de antiojeras, que tengo el corrector Que por cierto, no lave el otro día la esponjita Y la voy a lavar ahora, porque mira ya no queda casi Y es muy importante lavar todas las esponjitas y todo Antes de, o sea después de utilizarlo Voy a utilizar yo, bueno sabéis que tengo el borrador La próxima vez que me lo compre, me lo voy a comprar un tonito más oscuro Porque, no sé, siento que este es muy claro Cuando me lo cogí debería tener la piel más clarita Y nada, me voy a echar un poquito Sobre todo para eliminar la rojez que me sale de abajo de, en la ojera básicamente Y bueno, tampoco me voy a maquillar mucho porque no me he puesto ni las lentillas O sea, hoy voy a ir en gafitas Y bueno Pues nada, un poquito de antiojeras Eso lo voy a lavar ahora Un poquito de máscara de pastillas, espero no meterme en el ojo porque estoy súper ciega No veo nada Y sin gafas pues obviamente Es un poquito más complicado Ahí Y el otro lado Ya veis que es un maquillaje súper express Lo veo mucho pero bueno Ya la vamos a hacer Y bueno, he utilizado esta máscara de pestañas Que es de W7 Y nada, me voy a echar un poquito de polvo de sol Con una pachita así redondita Y grande A ver Yo tengo todo separado en cajitas Voy a utilizar Esta paletita de W7 Que viene el bronceador Viene dos estilos de bronceador Siempre suelo utilizar el más clarito Y difuminarlo bien Y El otro lado Y lo que voy a hacer Eso sí Va a ser Sellarme un poquito la ojera Ya que viene el clarito ¡Holi! ¿Ya te has puesto el abrigo y todo? ¿No es mejor el abrigo ese del osito? Que es más gordito Bueno, ya me he enseñado la ojerita y tal Y nada, me voy a echar No sé si darme un labial así en color así Lojito No sé, no sé, no sé A ver Que tengo por aquí Me voy a echar este marroncito Como tampoco voy muy maquillada Que utilice el espejo grande para verme Ay, que se me ha ido el agua no hay Pues ya estaríamos listas ¿Habéis visto? Súper rápido Me voy a poner las gafas para volver a ver Que las he limpiado Nunca son Nunca está lo suficiente limpiar Bueno, os enseño el outfit Para que lo veáis Llevo un jersey de punto Así como de canalé ¿Vale? Llevo lo de las rayitas estas Ahí Lo de las rayitas Algún pelillo de Elvis Que se me arrima De vez en cuando Bueno, es negro Me he puesto jerseycito Porque hace fresquiviris Luego llevo el cintroncito de De cowboy Estos pantalones así de Como así de leopardo Y mis botitas Doctor Martin Entre comillas Porque sabéis que son de Seen Que me las compré Que me gustaron mucho Son súper cómodas Y bueno Me las pongo Muchísimo Me voy a coger este abriguito Así Tampoco muy gordito Porque no hace frío O sea Voy a ver que tal Que así Este es mi outfit ¿Veis? Con el abriguito este Que me encanta Y nada Vamos a Ahora os cuento Donde vamos a ir En el coche Que nos vamos De aventura Ahora os cuento En el coche Donde vamos Y todas esas cositas Varias Voy a terminar De poner un abrigo A terminar De preparar La mochila de Cristian Con todas sus cosillas Y ahora os cuento Más cositas Bueno Estamos en el parking De ¿Lo podéis ver? Bueno Lo digo yo Voy a conjunto De Ikea Que ahora me estoy Viendo el abrigo Y digo Voy a conjunto Con las letras Y bueno Vamos a mirar Un par de cositas Vine yo El otro día Cuando vine El lunes El martes No sé Vine a mirar Un par de cositas Que nos hacían falta Y bueno Compré algo Que no os lo he enseñado Pero os lo enseño hoy Que ya lo tenemos Montadito y todo Y necesito Una cajonera Creo que os lo he dicho En un anterior vlog O algo Posiblemente Y Y eso Así que vamos a echar Un vistacito De novedades Porque hay un montón De novedades También he visto Que había cosas Que habían bajado De precio No sé Cositas varias Y vamos a echar un vistacito Y así echamos la mañana Que como está lloviendo Y hoy es Jueves Santo Chicas Me encanta Esta cocina Tal que así Me la llevaba Para mi casa O sea Me encanta El este Para fregar Así de grande Y de amplio Los cajones Mirad Ah no Que esto es el lavavajillas O algo de hecho Esto sí es un cajón Mirad Que chulada De cocina La mesa también Me la llevaba Así puesta No sé Me encanta Me parece precioso Muy mi estilo Me gustan hasta las cortinas Quedan muy favorecedoras Con la Con el ambiente De la cocina Me encanta Me he enamorado De esta cocina Si tuviera una cocina Así de grande Posiblemente La decoraría así Bueno es que con tanta luz No se ve bien Pero Súper bonita La pena es tener Una cocina tan chiquitita Como la que tengo Que mi Mi casa va siendo Como este módulo de aquí Que tienen montado Que es súper pequeñito Y a ver Esta también es muy chiquitita A Gor le gusta más este estilo Mirad Por favor Que maravilla De espejo O sea Es que me encanta Es enorme Esto es lo que yo necesito Es precioso ¿Verdad? ¿Eh? En un futuro Lo mejor lo veis En mi cuarto Bien sabe Estoy en el baño Y el vestidor Porque una Oye Pues coge idea De todas estas cosas Así como lo tienen colocado Y eso Viene muy bien Observarlo todo bien Mirad que lámpara Se lleva un mogollón El rollo mimbre Mirad el cabecero también Se lleva muchísimo Y yo como os conté Que quiero darle a todo A mi habitación Y al salón Toquecitos así De mimbre De maderita ¿Sabes? Con las cosas que tengo Añadirle un poquito más Y así Darle esos pequeños toquecitos Que quedan muy Muy chulos ¿Qué pasa? ¿Te gusta este floral? Bueno chicas No se me ha venido A tomar algo Al este de IKEA Luego haré Os enseñaré Lo que hemos comprado Que lo llevamos todo ahí Varias cosillas Luego os hago un Unboxing Unboxing De todo lo que hemos cogido en IKEA Hemos cogido cosas útiles O al menos eso espero Y nada Vamos a tomar una Coca-Cola Y poco más Porque está cayendo una llueve Es que no lo vas a poder ver Desde ahí Pero llueve un montón Vaya Semana Santa Si os habéis ido de vacaciones O algo Espero que os haga buen tiempo A vosotras Y que disfrutéis Pero vamos Nosotros vamos a estar Toda la semanita Aquí En Madrid Ayer fuimos de barbacoa Que nos bajamos al pueblo Pero a ver Es que para estar allí Lloviendo y tal Pues digo Nos quedamos en casa Y por lo menos podemos ir A comprar algunas cosillas Mirar cositas así Para la boda Así que allí en el pueblo No hay tanto Como aquí en Madrid Así que nada Vamos a tomarnos una Coca-Cola Así de almuerzo A media mañana Y no sé A lo mejor vamos al Vanhausen Vanhausen? ¿Lo he dicho bien? No sé Pues eso Y miramos allí Y miramos allí Que tienen y tal Pero vamos Ya poquita cosilla más Viaje con el día Que hace tan poco Mira quien viene por aquí A ver aquí Así que nada Vamos a tomarnos algo Patatitas 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 A mí estaba muy cerita Para la palata Para la palata Para la palata Que está muy rica Yo no las he probado ¿Qué tal el palo? ¡Hala! ¡Qué ricas! Así que nada Vamos a tomarnos algo Y ya luego vamos diciendo ¡A mí! ¡A mí! ¿A mí? Después desde que en Navidad Se me antojó una mesa Para Cristian Con dos sillitas Muy monas Por 20 euros Del Ikea Y yo iba Iba y agotada Se preguntaba A las chicas Me iba al de la Gavia Estaban agotadas también Y yo decía ¿No puede ser? Pues bueno No, la compra online No la podía hacer Porque estaban agotadas también O sea que Si me decís Pues ahora la compra online No Estaba agotado Así que En uno de mis intentos básicos De decir Venga lunes Cristian no tenía guarde Y tal Digo pues mira Nos damos una voltecita Por Ikea Y yo lo mejoráis fuerte Pues mirad 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 Es ideal O sea Es que es preciosa Me encanta Así para que la veáis Seguro que la habéis visto Un millón de veces en Ikea Porque es la que tienen siempre Las sillas son perfectas A Cristian le encanta A mi bollito Es que le encanta Le encanta Le encanta Aquí come Aquí hace su Su dibujo Sus construcciones Todo 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 Lo hacen esto Le encanta Así que ya lo tengo esto Un poquito más recogidito Vale Quitaré de ahí Los juguetes de ahí Ya no habrá juguetes La alfombra la dejaré Porque quiero que se acostumbre Que estén todos los juguetes En la habitación Y que elija un juguete Se venga aquí Y juegue Y que no quiere jugar Recogemos Y se vuelve a guardar Eso es lo que quiero Intentar hacer Y que suceda Y que se acostumbre Así que eso será Un proceso Yo creo algo largo Vaya día que hace hoy O sea Y así Poniendo ahí la mesa Evito Que se meta por detrás De las cortinas Que las tireta Bueno Luego He cogido Hemos cogido Este Cestito así de mimbre Vale Lo voy a enseñar bien así Para Las Las Ay Cervilletas Vale Porque Sabéis que le quiero dar Un toque así De cositas de madera Teníamos este Tenemos este Servilletero Que también es de Ikea Que lo compramos Cuando Vinimos aquí a vivir Vale De la bolita Pero mirad Es que estoy de la bolita Que no puedo más Porque Cristian solamente La quita de ahí Es más Bueno Yo creo que lo debí de pegar O algo Porque ahora no sale Pero que quita la bolita No sé cómo lo hace Que la bolita esta La quita Y empieza a dar golpe Con ella por todos lados Elvis ya está escaldado Así que Servilletero No sé Le guardaremos Le pondré a la cocina Le tiraré No sé Creo que Nos va a venir muchísimo mejor Este de mimbre Y como le quiero dar Los toquecitos Estos así como de maderita Un poquito más Así como es todo blanco Lo que tengo en el salón Va a quedar guay Las cositas así Así que tenemos ya Nuevo servilletero Ay Decidme que no es cookie Bueno Y Elvis ahí Arrajándose En fin Mirad que bello queda Es que es precioso Me encanta Me encanta Me ha encantado Que le voy a hacer Más cositas Luego hemos cogido Este Que son un montón De cestitos Que no los he Desabrochado todavía Pero vienen uno Dentro de otro Y es que el pequeño Es tan bonito Es tan chiquitito Es tan cookie He ido a por las tijeras Para que veáis Lo chulos que son Estaban a muy buen precio Y mirad Por favor Decidme que no es cookie Es que yo Las cosas pequeñitas Me parecen tan monas Que es que las compro Porque me parece una preciosidad Y he pensado que esto Puede venir genial Como rollo Ahora tengo las florecitas Estos paquetes No son míos Son de mi vecina O sea que no Que no se entran Si aviva Porque no son míos Cuando estas florecitas Ya ellas decaigan Que por cierto Las voy a cambiar el agua Y les voy a echar Otra pastillita de paracetamol O si no lo sabíais A mi las flores Me aguantan muchísimo ¿Por qué? Porque les cambio mucho el agua Y les echo una pastillita De paracetamol Sé que no tiene nada que ver Con lo que estábamos haciendo Pero Notamente tal Bueno La cosa es Que los voy a poner Rollo centro de mesa ¿Vale? Aquí en el medio Y creo que va a quedar muy chuli Y encima podemos Es práctico Porque podemos meter Las llaves No sé Cosas varias Aquí también se puede meter Yo aquí incluso he pensado En poner este así Rollo así abierto Y poner una velita No sé Lo veré No sé A ver si mi invento sale bien Pero bueno Va a ir aquí Rollo centro de mesa Y quiero que queda Precioso O sea Me encanta Me encanta De momento podemos hacer una torre con ellas Y las vamos a poner ahí Por cierto De estos puedo decir Que nos ha costado 10 euros Que por eso las hemos comprado Me parecía súper Económico Porque iba a comprar solamente el chiquilín Bueno Luego hemos cogido estos mantelitos ¿Vale? Y bueno No lo he medido Pero bueno Lo vamos a probar ahora Y quedan yo creo que bastante bien Para cuando Cristian coma A ver Yo creo que perfecto Para que él ponga aquí su platito Y sus cosas Y pueda comer Me gusta como queda Me gusta mucho Lo que pasa es que el otro no sé Creo que voy a devolver uno Porque con uno Ya ha dado para toda la mesa Así que creo que devolveré el otro Sí No sé Ya veré Porque a lo mejor le encuentro otro lugar Y bueno Hemos visto esta maravilla Llena de colores Es un celpudito Y es que el nuestro está Que parece que lo muerden O sea Yo no sé La señora de la limpieza Si cuando lo barren O muerden o qué Pero os juro que tiene Como bocaditos así ¿Sabes? Como si lo mordieran Así que lo vamos a cambiar Vamos a poner este Que es ideal Que es divino Que es muy colorido Y lleva ese toque de color Al portal Así que nada Lo vamos a cambiar Y el otro Lo vamos a tirar de la basura Ahora vamos a comer Y bueno A ver qué hacemos esta tarde Porque Sigue lloviendo No ha parado de llover En toda la mañana Y nos hemos enseñado Lo más genial Al final hemos cogido La cajonera Alex ¿Se llama? Sí La cajonera Alex La grande Así que ya De momento está aquí parada Y bueno Cuando la montemos Si queréis Hago un vlog De cómo lo montamos Cómo nos apañamos Y todas esas cosas Y has puesto dos vasos De la misma Coca-Cola Lo saben, ¿no? No, ese de la cero ¿Sí? Sí ¿Seguro? Por eso he cogido esa Porque se ha acabado Bueno, al caso Vamos a ver Alguna serie En Netflix Por cierto Lo que os he dicho De que lo iba Iba a cambiar uno No, mentira Os he engañado Mirad qué guay Quedan los dos Así que cuando Cristian no lo utilice Lo vamos a utilizar nosotros Y bueno Vamos a ver una peli O alguna serie En Netflix Y eso Porque Cristian Está dormidito Así que Vamos a picotear Un algo A comer Y a ver si Cristian Se despierta Para comer todos Uf Madre mía Qué siesta Qué a gustito Qué bien me ha sentado Por favor Bueno Me acabo de maquillarme Me acabo de camistad Porque 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 tenía calor ¿Por qué? Porque tenía calor Y no sé si dejármela Rollo A ver Espera ¿No os fijéis En mis zapatillas de cazas por casa? Bueno, no las veis No sé si dejármela así O por dentro En fin, no sé Es que la veo muy larga Y por dentro No me gusta mucho No sé Bueno, me he maquillado Os voy a enseñar Lo que he ido utilizando Para ello De base me he puesto Esta base en maquillaje Mate Es de Deni Plus Es de Mercadona Así me apoyo un poco Y bueno Yo utilizo el número 2 Y es una base que suelo utilizar mucho Sobre todo para Sobre todo para el día a día Y no sé La veo Es una base que me gusta Es ligera Me han enamorado bastante Como sombras y tal He utilizado esta paleta De W7 Que es que No sé Me ha dado por los tonos así Anaranjados y marrones Y la estoy utilizando un montón Mira, a ver si la puedo abrir Para que la veáis por dentro Oye Que con una mano es complicado ¿Sabes? Dame un segundito Las pongo ahí La abro Es que Mira Que tonos tiene Son preciosos Porque hay algunos en mate Otros un poquito más brillantes No sé Estos tonos los utilizo muchísimo Como transición casi siempre Y en fin Que me encanta la paleta Como iluminadora Ahora me ha dado por utilizar Esta barrita de W7 Es genial Mirad O sea No sé si lo podéis ver desde allí Pero Queda preciosa Lo que hago es darme un puntito así Y luego irlo expandiendo con el dedito No sé Veo que queda muy mono Y que Muy sutil Como máscara de pestañas Esta de NYX Y luego el labial Sabéis que es mi favor Quiero hacerme con Los naranjitas También de Maybelline Porque la verdad Es que lo utilizo muchísimo este labial Porque me va muy bien Y es que me encanta Y quiero comprármelos todos He pensado que una vez al mes Comprarme uno Lo que pasa que yo soy de las que Hago un pedido Y cojo todos Y digo Ay pues qué Si total me voy a gastar dinero igual En fin En las cosas varias Y bueno Nos vamos a ir A dar un paseo Porque sigue lloviendo Entonces No sé si iremos a un centro comercial A dar una vueltecita A ver qué vemos Pero es que Quedamos en casa Yo sé que ir a un centro comercial Es un poco Rollo Más que nada Porque no me gusta ir Ni domingos Ni festivos Ni nada Y bueno Pues eso Que nos va a tocar ir Porque Este niño Si os enseño Lo que está haciendo ¿Qué estás haciendo? Colocando los zapatos O sea Está ya inaguantable Me he venido aquí Para que veáis el iluminador O sea Me encanta Me encanta Me encanta Así que nada Voy a ponerle las zapatillas Porque ya se las está sacando Él para ponérselas Está deseando salir Madre mía Chicas Se me ha ido toda la olla Y no he grabado nada En dos horas Bueno Toda tarde no En lo que ha sido Pues nos hemos ido Sobre las seis y media O así de aquí Hasta ahora Que son las nueve y media Esas orillas no graban nada Nos hemos puesto A mirar Lo que están buscando Que sabéis que estoy buscando Bueno Si me seguís por redes sociales Madre mía Qué fuerte Qué bonito Acabo de ver Que un Un Cabo Un policía No, policía Bueno Que sea la rodilla Bueno, da igual Estamos buscando Si me seguís por redes sociales Sabéis que estoy buscando Una silla de paseo para Cristian Que no agulte mucho Que se superpliegue Que sea bonita Que la capota Que la capota sea grande Porque las que veo Son Super chiquititas Y no les tapa el sol Así que Estoy buscando uno Y creo que lo he encontrado Creemos que lo hemos Encontrado en prenatal Super bien de precio Es muy Es muy mono la verdad Se queda super planita O sea que baja Y se queda super planita No es De estas de paraguas Y no sé Nos ha gustado un montón Y posiblemente Hemos ido dos veces a la tienda A mirarla Ha tenido que flipar El chiquito Que nos ha atendido Las dos veces Ha tenido que decir Madre mía En serio Y no os lo lleváis Somos super indecisos Sí Pero bueno No pasa nada Porque me ha dicho No te preocupes Hay stock suficiente Es nueva Tal Así que lo más seguro Que compremos esa Bueno Eso os estoy diciendo Y todo pues Es que llegue luego O el día Y nada Así que nada Ya os iba a contar Se iba a contar Algo importante Y no me acuerdo Bueno Voy a ver si Cristian se toma Al Vivi Y a la carnita Y a la carnita Y nosotros vamos a pedir pizza Muchísimo más económico Brot del viernes Y con mi atornillador Hasta el próximo vlog Chao Chau Chau Gracias por ver el video.